Videos para adultos responsables del Tío Melter. ¿Qué tal, sobrinos? El día de hoy les voy a hablar de la diferencia entre finiquito y liquidación. Si eres un adulto que ha trabajado alguna vez, probablemente te ha tocado alguna de estas dos cosas. Primero hablemos del finiquito. El finiquito es todo lo que te debe una empresa en el momento en el que terminas la relación laboral, ya sea porque renuncias o porque se termina tu contrato. Esto incluye vacaciones que no hayas tomado, la parte proporcional del aguinaldo hasta donde hayas trabajado y cualquier otra cosa que la empresa te deba. Ahora, la liquidación es como suena cuando te liquidan de la empresa, te tienen que dar una compensación además de tu finiquito. Esto, claro, es solamente si eres despedido injustificadamente. En resumen, el finiquito es si te vas y la liquidación es si te sacan a la chingada. Así que si sobrinos, ustedes están renunciando, ni se le pongan tontos al de recursos humanos, es lo que les toca y listo. No les tienen por qué dar absolutamente nada más. Es que llevo trabajando dos años, estás renunciando a tu papá. ¿Es lo que te toca? Gracias por participar. Recuerden darle like a este video si les gustó, compartanlo con sus amigos trabajadores. Nos vemos en el próximo.